La información provista no sustituye las recomendaciones médicas de tu doctor. Si necesitas atención médica inmediata, contacta a tu doctor u urgencias médicas. Los niveles normales de azúcar en sangre van a depender de tus características individuales, como tu edad o alguna otra condición de la que padezcas. Los niveles saludables para ti los va a determinar tu médico. Para una persona que no padece diabetes, niveles normales o saludables se considerarían un nivel de azúcar en sangre en ayuna de menos de 100 miligramos por decilitro o menos de 140 dos horas después de comer. El efecto secundario más importante de la insulina es el riesgo de hipoglucemia. En Walgreens podemos ayudarte a identificar un evento de hipoglucemia y proveerte alternativas para tratarlo. Algunas de las alternativas disponibles son las tabletas de glucosa que puedes tener contigo donde quiera que vayas. Para lograr ser exitoso con tu tratamiento, lo más importante es que lo entiendas. Tu médico y tu farmacéutico te ayudarán a delinear un plan apropiado para ti. Pasa por tu Walgreens más cercano para aclarar todas tus dudas y ayudarte a incorporar tu tratamiento en tu día a día. Además del consejo experto de nuestros farmacéuticos, tenemos suplementos, productos para el cuidado de la piel, máquinas para medir tus niveles de glucosa en sangre y todos los suplidos necesarios para que puedas hacerlo. Entre las herramientas que te proveemos se encuentra nuestra aplicación, la cual puedes descargar para que puedas programar recordatorios para que no olvides tomar tus medicamentos de diabetes, ordenar tus repeticiones o encontrar tu Walgreens más cercano.